Cuéntanos, buenas tardes. Gracias, Eli. Buenas tardes. También a los televidentes. En este momento, la Policía Nacional da a conocer algunas medidas de seguridad a propósito del encuentro deportivo que se realizará esta noche aquí en el Estadio Nacional. Vamos a tener 1.690 efectivos desplegados. Dentro de este número de personas, de efectivos policiales, estará la Policía de Tránsito, que en su momento el jefe de la Policía de Tránsito dirá cuáles son las vías que van a estar dispuestas al tránsito vehicular. Pero también es importante que las personas no vengan con vehículos aquí al estadio. No hay ningún lugar de estacionamiento cerca ni próximo al estadio. Por lo tanto, los vehículos que se encuentren estacionados en la vía adyacentes al estadio serán remolcados inmediatamente porque no queremos tubulizar el lugar. Además, no debe haber vendedores ambulantes, que esto concentra mucha gente que innecesariamente está en el lugar y no ingresan al estadio y tampoco se retiran del lugar. General, buenas tardes. Estamos en vivo. Respecto a las medidas de seguridad o recomendaciones para las personas que vienen a este lugar y pueden ser estafadas con las entradas, con los revendedores incluso. Las personas que no tengan ticket es mejor que ya no vengan al estadio porque es muy peligroso que compren ticket de revendedores porque los revendedores muchas veces venden tickets que no son originales y que pueden ser motivo de estafa. Así que es importante recomendar a todos los ciudadanos que no tengan ticket no vengan al estadio y, bueno, vean de cualquier otro lugar el partido de fútbol. ¿Y ahora cómo verificar que estos tickets realmente estén dentro del sistema? Si existen algún tipo de personas que estén revendiendo, serán conducidos a la comisaría y solicitaremos la presencia de un integrante de la Federación Peruana para que nos pueda verificar y ayudar a ver si los tickets son reales o no. A esta hora, entonces, continúa la conferencia de prensa aquí. La policía está dando algunas recomendaciones, Eli, respecto a la seguridad aquí en el Estadio Nacional. Con esta información regresamos a Estudios. Yán Carlos, importantes recomendaciones para que usted tenga en cuenta.